El grafeno es la base de la creación de nuevos compuestos híbridos de propiedades programadas. El grafeno, como sabes, es una forma alotrópica del carbono, que consiste en una capa de átomos de carbono con hibridación sp2, en donde cada uno de estos átomos de carbono forma tres enlaces covalentes en un ángulo de 120 grados, dando lugar a una red hexagonal. En esta red hexagonal, cada uno de estos átomos de carbono presenta cuatro electrones de valencia. Los tres electrones de valencia primero son los que forman parte del esqueleto hexagonal, esqueleto covalente hexagonal, y el electrón de valencia sobrante se aloja en un orbital de tipo pi perpendicular al plano, y que da lugar a un orbital molecular deslocalizado, que explica las propiedades electrónicas tan buenas de este tipo de material. Dentro de los compuestos de carbono con hibridación sp2, aparte del grafeno, tenemos también los nanotubos de carbono. Y la estructura de estos materiales univensionales se podría entender muy fácilmente si cogemos una cinta de grafeno y la enrollamos para dar un cilindro de un diámetro un poco más que un nanómetro. Dependiendo de cómo enrollemos esta cinta de grafeno, tenemos diferentes tipos de nanotubos, en concreto tres tipos de nanotubos, que serían zigzag, armchair y los quirales, que tienen propiedades ligeramente diferentes. Pero los nanotubos comparten también propiedades con el grafeno, y como sabéis, el grafeno, como ya he comentado antes, es un conductor eléctrico excelente, conduce también muy bien el calor, es casi transparente y muy flexible, y es altamente resistente, y te diría también que es muy ligero. Entonces, tener la posibilidad de hibridizar estos compuestos de materiales, tanto el grafeno como los nanotubos de carbono, con compuestos específicos, con propiedades específicas, pues es una estrategia muy poderosa para obtener materiales funcionales híbridos, nuevos, con propiedades específicas mejoradas. Pues en este momento me gustaría hacer un poco la distinción entre lo que son nanocomposites y lo que son materiales híbridos, porque muchas veces hay confusión entre estos dos términos. Pues los composites básicamente se basan en la mezcla mecánica de un material de carbono, que puede ser grafeno o tubos de carbono, con una matriz polimérica o cerámica, pero es una cantidad menos que un 5% en peso, para dar, digamos, materiales donde se dé una combinación de las propiedades intínsecas de los componentes que se combinan. De esta manera, pues se ha logrado obtener conductores poliméricos transparentes, básicamente, pues combinando las propiedades eléctricas del grafeno con las propiedades ópticas de polímeros. También, como sabrás, se ha conseguido reinforce, es decir, hacer más duro matrices cerámicas, utilizando las propiedades mecánicas de los nanotubos de carbono. Bueno, los híbridos, bueno, son diferentes, como te imaginarás, como ya he dicho, de los composites. Entonces, básicamente, estos híbridos consisten en un recubrimiento del material de carbono con un componente específico, en una relación de peso más o menos parecida. Y hay dos métodos que se pueden utilizar para obtener estos híbridos. Es un método in situ, que es en un solo paso, donde en presencia del sustrato, en este caso, por ejemplo, el grafeno, y a partir de un precursor molecular, como puede ser una sal metálica, podemos hacer la reducción química de esta sal para depositar en la superficie de nuestro grafeno nanopartículas metálicas. Bueno, pues yo te diría que para facilitar esta hibridación, pues lo importante es que haya mejorar una transición entre el sustrato de carbono, el sustrato que es la base de carbono, con el precursor molecular. Y en el caso del grafeno, esto normalmente se hace oxidando el grafeno, el grafeno oxide o óxido de grafeno. La ventaja, te diría, de este método es que, dependiendo del sustrato que elijas, puede modificar las propiedades en cuanto a estructura, tamaño, del compuesto inorgánico depositado en el sustrato. Y eso es muy importante porque de este modo se han conseguido híbridos que presentan fases cristalográficas muy novedosas. Bueno, otro método para poder obtener estos híbridos es el que se denomina método EXITU, que consiste en dos pasos. En un primer paso, siguiendo con el ejemplo anterior, por ejemplo, se prepararían estas nanopartículas y por separado se modificaría químicamente nuestro sustrato de carbono. Y en un segundo paso se llevaría a cabo la hibridación de estos dos componentes mediante enlaces covalentes, no covalentes o interacciones electrostáticas. Normalmente este método se selecciona si quieres tener un control muy concreto en cuanto, por ejemplo, a la morfología del híbrido o a la composición del híbrido, ya que de este modo, offline, puedes sintetizar o preparar unas nanopartículas con un tamaño, una forma o una composición determinada. Lo que va a hacer es determinarte las propiedades intrínsecas de estas nanopartículas. Y, bueno, te diría que una de las desventajas también de este método EXITU es que, claro, tienes que realizar una preparación previa del carbono para hacer la hibridación. Otro caso muy concreto, por ejemplo, en el caso de los nanotubos de carbono, que es en lo que se centra la investigación en mi laboratorio, lo que hacemos es obtener materiales híbridos aprovechando de que estas estructuras son huecas. Así obtenemos, mediante estos materiales híbridos, mediante encapsulación de moléculas o nanopartículas con propiedades específicas, hacemos la isención en fase GAS o en disolución mediante métodos capilares. También lo que te quería comentar es que, a diferencia de los nanocomposites, que básicamente es una combinación de las propiedades intrínsecas de cada componente, los híbridos presentan la propiedad de que presentan áreas superficiales muy grandes. Y esto hace posible que tengamos o que habilitemos de manera más sencilla procesos de transferencia electrónica y de carga en la interfase entre estos dos componentes. Y esto da lugar a efectos sinérgicos y así creamos propiedades únicas y con rendimientos mucho más mayores que a lo que habitualmente encontramos. Pues, en los últimos años, estos efectos sinérgicos en las propiedades de los materiales híbridos han despertado un gran interés en diferentes áreas de investigación, como puede ser la catálisis y soterogénea, fotocatálisis o la electroquímica, también en el desarrollo de baterías y supercapicitadores y también a la hora de crear dispositivos fotovoltaicos o sensores químicos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en qué es lo que ha supuesto la introducción de hibridación en materiales híbridos en el campo de supercapacitadores o baterías. Pues esto ha supuesto que podamos ahora tener dispositivos con una mayor densidad de energía o capacitancia o que el rendimiento de estos electrodos sean mayores y más estables, que podamos, por ejemplo, obtener sistemas con menor peso o que podamos realizar ciclos de carga y descarga más rápidamente. Lo que está claro es que el grafeno es un material muy interesante y que, ¿tú crees que la técnica más adecuada para hacer análisis en este material es la microscopía electrónica? Sí, claro, sí, por supuesto. Tanto la de microscopía electrónica de barrido como la microscopía electrónica de transmisión te permite obtener información complementaria de este tipo de materiales híbridos. Por ejemplo, con la microscopía electrónica de barrido podrías obtener información a nivel, a escala microcópica. Bueno, nano o por encima te diría, para tener buenos valores o una idea general de cómo es el híbrido, te diría que alrededor de mil nanómetros podríamos tener información en cuanto a la morfología y composición, pero lo que sí que es verdad es que también podrías tener imágenes con buena resolución en torno a 100 o a 200 nanómetros. En respecto a la microscopía de transmisión, podríamos obtener información relativa a la estructura, el tamaño, la composición, también, por ejemplo, información en lo referente al estado de oxidación de los metales que entran a formar parte de estos híbridos, ahora sí, realmente a escala nanométrica. Incluso en condiciones específicas de voltaje y para casos muy concretos podríamos incluso obtener resolución de estos híbridos, pero a escala atómica realmente. Y bueno, pues también te diría que en el caso, por ejemplo, de los materiales híbridos que trabajamos en mi laboratorio, que son en concreto los materiales, los nanotubos de carbono, que tienen en su interior moléculas o nanopartículas, la microscopía de transmisión es una herramienta para nosotros fundamental y única, te diría, porque eso nos permite visualizar y analizar estas moléculas y estas nanopartículas dentro de este espacio confinado a través de las paredes de los nanotubos, que se convierten casi en paredes transparentes para nosotros. Y eso es extremadamente importante. María, muchas gracias por que nos lo has explicado de una manera muy clara y te lo agradecemos. Gracias a ti por la oportunidad de formar parte de esta entrevista. Gracias.